Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, ya se encuentra con nosotros el abogado Juan Luis Montero para platicar acerca de los citatorios y notificaciones que podemos llegar a recibir. Así es que queremos todos los detalles. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy buen día. Bien, gusto en saludarte, bienvenido. Gracias. Importante, importante el hecho de enterarnos que hay un proceso judicial en nuestra contra o incluso una denuncia. Entonces, normalmente tenemos la cultura a veces de recomendar o incluso de señalar que cuando recibimos un citatorio o una notificación, aquí hay que hacer la distinción, se dice notificación a la primera cita que se tiene o a la cita, el emplazamiento o la notificación, es la cita que hacen cuando se trata de una materia civil, mercantil, familiar, administrativa. Y el citatorio, bueno, es cuando se trata de una denuncia, es decir, que tiene que ver con un delito que lo origina la Procuraduría General de la República o la Procuraduría General de algún Estado, del Distrito Federal, ese es citatorio. Y la notificación, emplazamiento de un tribunal de justicia para poder requerirlo, que se haga presente en un proceso que ya existe derivado o de una denuncia, tratándose de delitos, o de una demanda o una queja, cuestión administrativa. Entonces, normalmente dicen no recibamos a esta persona, todas estas notificaciones, todos estos citatorios tienen que ser entregados por personas que están autorizadas. En el caso de las notificaciones y emplazamientos, es un actuario el que va, que está adscrito al juzgado para dar este citatorio, que conste que se le entregó a la persona, porque normalmente son de carácter personal y entonces así quede asentado en el juzgado. Entonces, es bien importante, normalmente llegan y cometemos dos errores. El primero, cuando le decimos que ahí no vive esa persona y realmente sí vive, o le decimos no, no lo conozco y pues realmente es su domicilio, y bueno, queda asentado que no vive ahí, no se hace la notificación, pero por un lado desconocen que de ahí empiezan a correr los términos. Y entonces, también en este país a veces pues se dan por notificados aún sabiendo que no vive la persona ahí, y entonces podría iniciar un proceso que después me va a perjudicar, independientemente de que si hay una notificación que no va conforme a derecho, pues al final del proceso pudiera meter un juicio de nulidad de todo el proceso por falta de esta notificación, pero creo que ya sería desgastante. Entonces, lo primero que yo quisiera recomendar es, es mejor enterarnos que hay un proceso a no hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un mal consejo cuando nos dicen, no lo recibas, dile que no, no le abras la puerta, y entonces pareciera que dejamos pasar o chicanear, como se dice en este país, el asunto, pero creo que es importante a veces estar debidamente notificado. Y otro error que se comete es cuando en realidad la persona no vive ahí y se dice que sí se conoce y que sí lo puedo notificar. Es cuando se notifica en casa de los papás, ¿no? Entonces, sale la mamá, sale el papá y dicen, oiga, ¿conoce a Juan Luis Montero? Bueno, sí lo conozco, es mi hijo. ¿Le puedo dejar esta notificación? Sí, déjemela. Entonces, dejan la notificación y a lo mejor no tiene contacto con el hijo y entonces se va a vencer un término. O simplemente él, de hecho, no vive ahí. Entonces, es decir, sí, es mi hijo, pero él no vive aquí y yo no le puedo recibir la notificación. O sea, tu recomendación de sentido es más bien decir, sí se le conoce, pero vive en este otro domicilio. Así es, notifíquenlo allá, no pasa nada, o yo le voy a avisar o dígame de qué juzgado viene, tratar de tener los datos. Pero si yo recibo una notificación, es bien importante también yo transmitirla a la persona que va referida. Porque si yo la recibo y la dejo en el cajón y pasa el tiempo, pues incluso puede provocar perder el asunto o estar, allanarme a él, que es aceptar todo lo que se demandó. Si transcurre un tiempo y no se contesta, se entiende que estoy de acuerdo o por lo menos no estoy en contra de lo que se señaló. Y puede ser peligroso para el proceso, ¿no? Entonces, es importante recibir. Yo soy de la idea de que es mejor conocer, aunque se agrave el problema, conocer de qué se me está acusando, de qué se me está queriendo embargar. ¿Quién? ¿Con qué pruebas? Con qué pruebas para hacer frente a este proceso y de no haber nada, pues tener los elementos para hacerlo, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo más importante? Acudir directamente a la dependencia, hablar, ver. ¿Y después de qué término puede traer ya este otro tipo de consecuencias o cuántas notificaciones se pueden presentar? Son varias. Dentro de un proceso se notifica en diferentes momentos a las partes. La primera notificación, el primer citatorio, el primer llamado, se llama emplazamiento. Este es muy importante porque es emplazarlo a juicio, el decirle de la existencia de este juicio. Y después vienen las notificaciones que nada más cambian el término jurídico. Pero son aquellas que me van a señalar alguna audiencia, alguna situación que se me requiere, algún plazo por vencer que debe de ser atendido. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cuando me llega un citatorio o cuando también, vamos a hablar un poco de las procuradurías del citatorio, que viene de una denuncia. La verdad es que en este país se utiliza la mala imagen que tienen los policías judiciales para, pues, que no sea uno el que lo entregue y de buena forma, sino que llegan cinco o cuatro enseñando el arma y a veces hasta groseramente con la esposa para que empezar a intimidad, que son sembrar temor, que es una de las veces estrategia que se da en estos procesos. Recibanlo, ustedes recibanlo, no pasa nada. ¿Qué debo de hacer? Cuando yo recibo el citatorio o una notificación, la verdad es que sí hay que asesorarse, es decir, hay que ir con un abogado de confianza, un abogado honesto, no el abogado que nos topamos en los tribunales, aquel que está, que se conoce, que a veces ni titulado está o que simplemente sabe que es gestor de estas cosas. En ese sentido, si alguien quisiera una asesoría sobre estos temas, ¿a dónde te pueden buscar? Bueno, ahí está el Twitter, me pueden llamar y de ahí se canaliza, yo inmediatamente me pongo de acuerdo, para que también de acuerdo a las circunstancias ellos estén con la persona ideal para decirles de qué se trata y qué tienen que ser. Normalmente tienen que ser asistidos por un abogado y abogados honestos hay muchos. Bueno, aquí hay uno. Gracias, gracias. Con Luis, muchísimas gracias por tus observaciones y tus recomendaciones esta mañana. Te esperamos dentro de ocho días nuevamente con más consejos de orientación para nuestra audiencia. Aquí nos vemos, gracias a ustedes. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.